Bien El C del MR está en el PID Aquí es Astral REC No vine a seguir a nadie Voy labrando mi propia sendal Esto concuerda con fuerza mental Para esta vida perra Recorro trotando y rapeando Haciendo que revele la esfera Y si me desespera Entreno, prosigo y le pego a la pera Son maneras en que este versero opera Pensamientos fuertes son importantes Fragmentos de una potente herencia No te preocupes por mi ni por el resto Que te preocupes si en tu mente existen carencias Estas son palabras en el aire De un papiro que pertenece a mi descendencia Como orientales disciplina Constancia, paciencia Voy marcando diferencia y potencia En este rap que no sufre de incoherencias Los mensajes de mis líricas Siempre repletos de gran resistencia Como mi vida, mi presente, mi futuro y mi ausencia Los gastos mueren brillando No importan las consecuencias Tengo un plan de emergencia También un par de tercas ideas necias Nunca te fíes de las apariencias Mi revolución, mi independencia Con clase, las clases de supervivencia Te va a hacer falta Así que guarda tus experiencias En un expediente Sin correspondencia No me importa el dinero Ni la ropa Ni mi imagen No importa que esto no se haga Tendencia No es moda Cualquiera mueve la boca Cualquiera sale en las tropas Pero costa el slow and black No, no vine a seguir a nadie Voy labrando mi propia sendidad Esto concuerda Con fuerza mental Para esta vida Como loudly En la ropa ender endo Entre Oh Toda Con paz Norte En mother Toda Y Toda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!